¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo, no directo, porque esta vez está grabado acá el podcast que más le gusta a tu familia, el podcast que más te gusta a vos también y que ahora podés ver en YouTube. Acá estamos con Fran Videla, nuestro guionista en Zepfilms y también, bueno, el que comenta las películas en los toma dos. Eso es el currículum. Exactamente. Y a John en la parte de edición, pero bueno, John no puede hablar hoy porque lo dejamos sin micrófono, pobre. Bueno, cuestión, es como les decía, este podcast, este YouTube Live, lo pueden escuchar acá mismo en YouTube mientras están haciendo la tarea o mientras están tomándose un cafecito. O también lo pueden escuchar en su celular en formato de podcast si van a iTunes, a SoundCloud y ahora también a Spotify. Sí, señor, lo metimos también en Spotify, así que mucha gente lo venía pidiendo en los comentarios hace un montón, así que finalmente está ahí. Muchas gracias a todos. Hoy tenemos sección especial de preguntas de Patreon porque, como saben, hace poco empezamos a encarar los videos del año que viene de Zepfilms. Muchos son educativos, muchos no van a conseguir sponsors, así que cualquier tipo de apoyo que podamos tener de su parte es más que bienvenido. Muchas gracias a todos los que ya se unieron en Patreon.com barra Zepfilms. Así que hoy tenemos una sección especial para ustedes, chicos. Bueno, hoy vamos a hablar, como lo dice el título, de la saga de Harry Potter. Fran tiene los libros muy frescos. Yo tengo las películas más o menos frescas, los libros no tanto. Pero bueno, más o menos nos equilibramos. Nos equilibramos y aparte, digamos que las dos formaron como parte importante de nuestra vida, de nuestra infancia, ¿no? Porque nosotros crecimos con Harry, tuvimos la misma edad que Harry a medida que iba creciendo. Sí, somos la generación Harry Potter en el sentido de que más o menos se empezó a publicar cuando nosotros éramos niños y el personaje fue creciendo con nuestra historia de vida. Y digamos que es una compañía, digamos que nos acompañó hace ya mucho, mucho tiempo y que aparte fuimos viviendo como cada etapa en el momento en el que surgió, ¿no? Durante toda la adolescencia y eso. Claro, ibas comprendiendo las emociones del personaje porque te pasaban a la voz. Sí, yo me acuerdo que, me acuerdo por ejemplo que ya más de grande, cuando estaba en la facultad, tenía varios amigos que nos gustaban Harry Potter y comentábamos, ¿no? Era como el guilty pleasure de los que estudiaban literatura, como que te gustaba sagas juveniles. Bueno, yo no tengo ningún problema de decir que me gusta y me gustaba Harry Potter, pero bueno, en ese momento, digamos, era más jugado, era más jugado decirlo. Me acuerdo que lo charlábamos y todo el mundo decía como, o mis compañeros decían, no, pero qué adolescente pelotudo que es Harry en el libro 5. La verdad que es insoportable. Yo me acuerdo, no, pero yo me quedé con esa sensación. Ah, porque yo no lo siento pelotudo cuando lo leí, por eso no me quedé con esa sensación. Ah, lo leí de nuevo y es tipo, insoportable. Mirá, yo no lo tenía así, pero lo voy a leer de nuevo para agarrarlo. No, lo decimos, o sea, vamos a arrancar hablando de Harry Potter. Va a ser todo el podcast de Harry Potter porque justamente en base a que salió la nueva película, Animales Fantásticos 2, de la cual le dedicamos un toma 2 extenso, más o menos 20 minutos hablando de la película. Pero vamos a hacer una pequeña opinión, o sea, lo pueden ver, está en Zepfilms, en youtube.com barra Zepfilms, donde los tres miembros del canal opinamos sobre la película, la fuimos a ver a la premiere, disfrutamos de lo que fue un verdadero cóctel de fans de Harry Potter. Yo hice una linda acción ahí, que fue regalarle una varita de Dumbledore a mi compañero de asiento, porque a mí me habían regalado una y después me gané otra en un sorteo. Entonces, bueno. Le diste la que se suenaba al lado. Exactamente. No, me llevé las dos a mi casa. Así que bueno. Yo me gané, en cortesía de Nico, que también me habían venido a mí después, una ofenda de Gryffindor. Ahí está, porque Fran es de Gryffindor y yo soy de Slytherin, me regalaron la de Gryffindor y no, no, no. Le intentaste comprar la de Gryffindor a uno, cambiársela a uno de los que estaban ahí, pero no quiso. No, no quiso, yo se la quería cambiar, que tenía uno la de Slytherin, se la quería cambiar y no me la quiso cambiar, loco. No, 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 la verdad que los fans de Harry Potter son más fans de celosos de su merchandising. Sí, sí, no, y aparte es como mi casa, o sea, yo soy de Slytherin, olvidate la de Gryffindor, no quiero saber nada. Sí, sí. Pero estuvo buena, estuvo buena la, o sea, estuvo buena la experiencia. Ahora vamos a ver un poco de la película. Sí. Habiendo, bueno, está, como les dije, está toda detallada y con spoilers en el toma 2, pero haciendo un pequeño recap para poder iniciar con la charla en general. A vos, Fran, ¿qué te había parecido la peli? A mí me pareció una peli sólida, que cumple, que tiene cosas muy buenas. Y que había otras cosas que estaban como más desdibujadas, más como sueltas, que no cerraban del todo bien. Y que, como le pasa mucho a muchas películas que son la parte 2 de una trilogía, como que mucha de la carne de este guiso se ha terminado de cocinar en la 3 recién. Dependiendo de lo que traiga la 3, nuestra mirada sobre la 2 va a ser mejor o peor, si lo que trajo la 2 se resolvió bien en la 3 o quedó en la nada, digamos. Es difícil ser la segunda parte de una trilogía. Hay pocas que lograron hacerla increíble, qué sé yo. El Imperio Contra Ataca es como el ejemplo así más conocido, que termina siendo la mejor película de todas, por lo menos para mí. Pero sí, es verdad eso de que te deja como un... de que es el build-up para llegar hasta un clímax desconocido, porque saldrá en la tercera. A mí la verdad que la peli me... o sea, me entretuvo, la pasé bien. Me parece que es una película que le mete demasiados subtramas. O sea, que la trama principal está interesante, pero que al llenarlo tanto de subtramas, algunas que para mí no eran nada relevantes y que si bien sirven para alimentar el fanatismo de la saga, porque aparecen muchos nombres y muchos apellidos de personajes conocidos, no, no, eso no me pareció que era necesario. Me parece que la trama principal, que era cómo Grindelwald lograba convencer a toda su gente de que medio que lo siga y este otro que trataba de encontrarlo, era más interesante. Y bueno, la dinámica con Dumbledore ahí y todo eso, que todo lo que sucedía alrededor, hay muchas subtramas que me parecieron que fueron más como para satisfacer el hambre de los fans de saber más del lore y del backstory y de algunos personajes que de un interés en sí por eso dentro de la película. Y me parece que eso le jugó bastante en contra. Se puede ver también en las críticas, es una de las películas con peores críticas de toda la saga, de todo el universo de la magia y de Harry Potter. ¿En serio? Sí, 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 tiene como 40 en Rotten Tomatoes, así de la crítica. Es como medio las pelis de Rápido y Furioso, viste, que tienen 30% de crítica. No, aguanta las pelis de Rápido y Furioso, malísimo. Que Rápido y Furioso se vaya todos a su casa, sus snows, intelectualoides, loco. Rápido y Furioso, y fue tipo 300 millones de dólares en la quilla. Claro, son esas pelis que tienen 40% de la crítica y después 70% de la audiencia. Esto es más o menos lo mismo. Pero bueno, a mí estéticamente me parece que es superior a la primera. O sea, tiene muchas cosas más interesantes que las desarrollamos un poco más en el toma 2. Pero bueno, como te digo, en sí me pareció una peli cuya línea argumental principal es interesante, pero le meten tanta salsa, viste, cuando ya le metes tanto ingrediente a la salsa y ya no tiene sabor a nada, bueno, es medio eso, viste. Ya le metiste tanto picante, a mí me encanta el picante. Pero cuando ya es tanto picante y ya no sentís el sabor del resto de las cosas, es como, hay que poner las subtramas, hay que ponerlas en sus dosis justas, viste. Y es difícil, yo lo entiendo, porque desarrollar una subtrama, desarrollar un personaje nuevo en una película y desarrollarle un arco a ese personaje, lo que hablamos en uno de los primeros podcasts acá del Camino del Héroe, en otro personaje más, ya es complicado con uno, desarrollarlo con dos o tres más, es como, pará, es imposible. Entonces, como dijimos, es un tema que hay que tener con mucho cuidado, el tema de las subtramas ambiciosas. Sí, pero lo que no se puede negar de ninguna manera es que 17 años después del estreno de la segunda película sigue habiendo gente enamorada del mundo de Harry Potter, enamorada de la historia de Harry Potter y que sigue yendo al cine con el mismo fervor o casi que más y, digamos, siguen siendo retales de estas películas, siguen teniendo público. Ah, sí, sí, sí. Están lejos de aburrir. No, sí, sí. O sea, yo creo que también, creo que lo leí en un artículo, esto de alguna página así de Hollywood Reporter o alguna de esas, que decía como, las próximas películas de animales fantásticos o las próximas películas dentro de la saga del universo de Harry Potter ¿podrán atraer a nuevos fans que no sean nosotros? Claro, que no sean gente que ya está como metida en la historia y metida en, digamos, en el mundo, digamos. ¿Va a comparar a alguien esto nuevo? Buena pregunta. Claro, porque hay una realidad y es que cuando fuimos a la Premiere la mayoría de la audiencia que estaba ahí, o sea, la mayoría de los hardcore fans tenían entre nuestra edad, un poquito más arriba y un poquito más abajo. Pero andaban entre, bueno, entre nuestro rango etario. No había chicos más chiquitos. Sí. O sea, no, no... Y entonces la pregunta que se hace, o sea, es cómo va a poder atraer a una nueva audiencia. Sí. Bueno, los libros todavía, o sea, muchos de nosotros, muchos de nuestra generación ya son padres y capaz se lo están empezando a dar a sus hijos y, bueno, de ahí continúan con el legado. Pero ¿cuánto le puede interesar a un hijo un libro que leía el padre, no? O sea... Bueno, igual mi experiencia como profesor con los chicos en general es que Harry Potter es un libro que se sigue leyendo. Generalmente los chicos suelen leer y suele ser como uno de los primeros libros que los chicos se enganchan a leer por fuera de las cosas que le mandan en el colegio y eso todavía sigue pasando. Claro. Y cada tanto encuentras a alguno así muy, muy fanático de los libros que además de, digamos, de haberlos leído, haberlos disfrutado, digamos, como que se metió en el mundo y podía ser público de estas películas. Aparte también están las películas, claro, que si bien ya está, la primera es del 2001, tienen sus años, todavía... O sea, para un chico de secundario, digamos, antes de que él nació, salió la película. Por eso. Pero todavía siguen siendo relativamente relevantes. O sea, no se quedaron en el tiempo. No. O sea, qué sé yo, distinto sería si fuera una película de los años 80, ponele. Sí, sí. Pero bueno, quizás pueda pasar algo medio como con Star Wars, que es lo que decías vos, ¿no? Que la generación que lo vio en su niñez y se enamoró tanto, transmitió ese amor como a la generación de sus hijos y, digamos, como que se engancharon igual. Vos decís que va a salir un Ernest Cline, que salga un tipo un Ready Player One, donde hay bufandas de Gryffindor. Y puede ser, puede ser, puede ser. Donde los personajes le rinden culto a Dumbledore. Va a ser el remake en 2040 que Daniel Radcliffe va a ser de Dumbledore. ¿Te imaginás ahí? Claro, o sea, va a ser un remake con todos personajes nuevos, pero hay cameos viejos. Hay cameos viejos, sí, sí, sí. Tipo Tarantino con David Carradine, pero aparece un Tarantino nuevo que agarra, che, yo quiero a Daniel Radcliffe, que venga a ser de Dumbledore. He hecho mierda a Daniel Radcliffe. Ya no da mamá, todo barbudo, todo ojeroso. Sí, sí, sí. Muerto. Pero bueno. Y me acuerdo algo que estoy diciendo en Macri siempre. Macri Smith, sí. Hecha por computadora ahí, ¿viste? El CGI del CGI, ¿viste? Porque vencieron los derechos del CGI anterior, entonces tuvieron que hacer uno nuevo donde le tienen que pagar regalías a la familia, ¿viste? O sea, es todo un quilombo ahí los legales del CGI. Si vos querés, o sea, vos querés a McGonagall de nuevo y ponela, hermano, porque barato no te va a salir. Ahí Disney cagándose de risa de lo barato que le salió a ella, ¿viste? Contando la historia. En ese momento la gente le chupaba un huevo, ahora le tenés que pagar al abuelo, al hijo, al hermano, a todo tipo. Ah, no tuvieron que pagarle nada a la familia de Carrie Fisher por usar su... ¿Sabés que no sé? ¿Sabés que no sé? Pero, o sea, eventualmente habrá un hueco legal ahí, o sea. Yo creo que la familia de Peter Cushing sí que le intentó hacer juicio. Claro. Bueno, tiene nada que ver con Harry Potter. Todavía. Aún. Pero bueno, así que hoy vamos a revisar un poquito de toda la saga en general. Hablando un poco de los libros, también agitando un poco con las películas. La primera de todas es La Piedra Filosofal. La primera película, el primer libro también. A ver, para mí La Piedra Filosofal es una de las mejores pelis de todas las que salió. Si bien es como un estado súper embrionario de lo que vendría a ser la estética de Harry Potter, ya sea visual y sonora. La Piedra Filosofal, para mí es una de las mejores, lejos. Está, o sea, hay una que para mí es mejor, pero esta le sigue casi, te diría. La primera fue hecha en el 2001, está dirigida por Chris Columbus, que capaz lo conocen porque él dirigió también Los Goonies. Entonces era un director que ya tenía, que ya venía trabajando con actores niños, que ya sabía cómo manejarse en esa situación, que no es nada fácil. Yo te iba a preguntar, digamos, ¿vos tuviste experiencia de trabajar con actores niños? Mirá, me tocó estar en un rodaje donde tenían y realmente es muy difícil, porque vos ya ves que, o sea, no me tocó dirigirlo a mí, me tocó ver cómo dirigían. Cómo se trabajaba con ellos. Claro, cómo se trabajaba y se ve, tiene pinta de ser difícil. ¿Qué querés que te diga? Esto no parece una tarea fácil. De hecho, o sea, lo que terminó quedando el resultado no fue nada bueno. Ah, bueno. Así que... Pensá que en un rodaje como el de Harry Potter tenés un elenco de 15 o 20 actores principales, protagonistas, y cientos de extras niños. O sea, tenés que saber manejarte con ellos. No, por eso sí, tenían que conseguirse un director de actores que fuera tipo un Spielberg, o sea, alguien que supiera manejarse. Y bueno, Chris Columbus estaba ahí como primero en la lista. ¿Vos te acordás un poco de la primera película? La verdad que me acuerdo, sí, me acuerdo de La Banda Sonora, creo que es lo que más me quedó. Me pasó un poco, creo que fue la primera adaptación al cine de una novela que ya había leído antes, y me pasó un poco de eso, del choque. ¿El libro era mejor? No, no, no el libro era mejor. Yo me lo había imaginado de manera diferente. Eso era un poco más. Había cosas como que me había imaginado de manera muy diferente, y me costó como entrar, pero había un montón de cosas que me encantaron. Y aparte la película, creo que en la película de Chris Columbus, la primera, se nota mucho como la magia, es como que la magia, como esa cosa, ¿no? Como medio de cuentos de hadas, sos un nene que tiene una historia como terrible, y que de repente viene la magia y te sacan a un mundo buenísimo que tiene de todo, y en el que en realidad sos un héroe. Me parece que tiene como mucho de ese candor y esa magia, ¿no? De la niñez que la película lo muestra muy bien. Sí, ¿vos te acordás de alguna cosa que vos te imaginabas muy distinta como terminó siendo en la peli? Sí. Bueno, yo me acuerdo a Snape me lo había imaginado distinto. No sé por qué me lo imaginaba con el pelo más corto, y como que yo no entendía bien el adjetivo que usaban para la piel. Decían que era como de piel cetrina o algo así. Entonces yo imaginaba que era como más morocho, ¿viste? Claro. O más tipo café con leche, una cosa así. Entonces de repente pusieron a Alan Reimba, que es como súper pálido y de pelo largo, y dije tipo, ¿este quién es? Claro. No, a mí uno de los que más me cambió, me acuerdo perfecto, es la entrada a Hogwarts, que en el libro está explicada como que ellos entran por una enredadera, ¿viste? Una cosa así, por los barcos. Claro, porque lo llevan por el costado, porque es como por donde entran los de primer año, digamos. Exacto. Y en la peli nada que ver, tipo, entrar en el barquito y ya está, se terminó la historia. Pero me acuerdo que en el libro como que tenía todo un ritual que había que hacer, ¿viste? Para pasar, no sé. Tenía 11 años cuando lo leí. Y las canciones, ¿no? Como que, sobre todo en el libro uno, es como que hay más momentos en la entrada a Hogwarts que como que se acentúa más lo raro, ¿viste? Que llegan y de repente cantan el himno del colegio y que es como una canción como súper ridícula y que Dumbledore dice que la canta seria y que otros, o Dumbledore la canta en broma y otros la cantan seria, no me acuerdo muy bien. Y es como que todos esos momentos así que te quedás como... Sí, medio shockeado. Medio shockeado, es como que la peli medio que los pasó por encima, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, es que es difícil medio adaptar eso capaz, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, sobre todo siendo la primera película donde tenés que convencer a la audiencia, che, vamos a hacer 7 más de estas, o sea... Sí, bueno, es que esa es una buena pregunta, ¿no? Porque no sé si había existido hasta entonces una saga tan larga de libros adaptados uno a uno a película y en el video que hicimos, ¿no? De cómo se adaptó Harry Potter uno. Apareció la idea de meter tres o cuatro, dos o tres tramas de película en una sola película, ¿no? Sí. Dos o tres libros en una sola película. Y eso es una pregunta, ¿no? ¿Cómo adaptás una saga que es larga y que aparte todavía ni siquiera está terminada? Sí. Es... Bueno, o sea, hasta ese momento estaba hasta el tercer libro. Sí. Ni siquiera sé hasta cuánto sabía Rowling que iba a ser 7, o sea... Ella dijo, creo que algunas veces dijo que su plano inicialmente siempre fue hacer 7. Claro. Y yo me acuerdo cuando salió el libro 4, había salido reportajes en los diarios diciendo que ella tenía desde el principio escrito el final del 7. Claro. Como que ella sabía cómo quería que terminara la historia. Sí. Y que lo que fue escribiendo fue como, bueno, cómo se llega a ese final. Cómo se llega a ese final, entiendo. Bueno, a mí, o sea, para mí lo mejor de la primera película, y vos ya lo dijiste, es la música. La banda sonora de John Williams. Si bien la película tiene muchas cosas rescatables, el cast, bueno, el cast es el elenco que eligieron para esta película, no podría haber sido más acertado. Alan Rickman para ser de Snape. Ese creo que es uno de los que eligió Rowling así específico, como que dijo, quiero que sea este. Y es más, hasta dicen que ella le contó cosas de Snape que, tipo, hasta ese momento no se sabían ni nada. Esto, bueno, esto, Maggie Smith como McGonagall también es súper acertado. Sí. Richard Harris como Dumbledore, así que nunca, no pudo seguir haciendo el papel, ¿no? Pero en ese momento. Sí, y que como que en la memoria de todo el mundo medio que se fundió con el actor que vino después, pero ahora lo volvés a ver y tiene algo distinto. No, sí, es distinto, es otro actor. Y después, bueno, otro que creo que este también fue elegido por Rowling era Hagrid. Sí, Rowling Coltrane, sí. Que también, un tremendo papel. No, es un recontraelenco, o sea, mismo los chicos, Tom Felton haciendo de Malfoy esto, Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Emma Watson. La verdad que hicieron ahí, o sea, bueno, fue un casting largo, ¿no? En el video de la historia secreta de Harry Potter en el de Zephims, lo hablamos en detalle, ¿no? Sí, y que aparte también es eso, ¿no? Bueno, vas a hacer, ¿qué haces? Hacés con los mismos actores, bajamiento de actor a medida que crece el personaje, ¿no? Que pasan en otras películas, ¿no? Que es un mismo personaje en distintas épocas de su vida, lo interpretan distintos actores. Y creo que la opción más jugada, por así decirlo, era esta, ¿no? Como agarrar al mismo actor y tenerlo 10 años haciendo el mismo papel. Y le salió bien, eso es lo más raro. Y bueno, lo que sería después el template para muchas sagas de películas que se hicieron más adelante, ¿no? Sí. Bueno, como decíamos, la música para mí es clave acá. La música es de John Williams, que en realidad le pidieron que hiciera, porque estaban armando como un primer borrador de la peli, y le pidieron que hiciera un tema para una escena o para un teaser o algo así que estaba Armando Warner, y él compuso la canción de Hedwig, ¿viste? El tema principal de la película, y parece que a los tipos les encantó de una y lo mandaron. John Williams no tiene temas así tan mágicos, ¿viste? Tan con todas las campanitas y eso. Sin embargo, tiene una peli, esto les va a gustar a algunos que sean fans del cine, tiene una peli que él compuso la música para Hitchcock, que se llama Family Plot, que es, no sé cuál es el título en castellano. Pero bueno, Family Plot, la primera canción de todas tiene medio una, o sea, nada que ver, pero tiene medio una onda así medio mística, medio mágica, porque bueno, la película de Hitchcock arranca con una lectora de la fortuna, ¿viste? Así que medio chanta, con la bola de cristal y todo eso, y le mete como todos esos artefactos así medio mágicos y todo. Y si vos la escuchás, ¿tiene algún parecido con la música de Harry Potter? O sea que, bueno, si bien John Williams estaba encarando como algo medio nuevo, tampoco era, o sea... Sí, tampoco era algo de lo que nunca había trabajado, nunca se había como adentrado, digamos. Exactamente. A mí, otra de las cosas que más me llamó la atención de esta película, me acuerdo perfecto y me sigue pareciendo muy bueno cómo lo hicieron, es a nivel visual el tema de la capa de invisibilidad. ¿Eso? Sí. Porque el Quidditch, vos lo ves ahora y, viste, es como bastante normal. O sea, qué sé yo, al mismo tiempo había salido la amenaza fantasma y tenía como unos efectos similares. Claro, un poco antes la amenaza fantasma, ¿no? En el 99. Sí, en el 99, claro. Y entonces vos comparás el Quidditch con lo del pod racing, que si bien está filmado horrible y todo lo que vos quieras... El efecto funciona, digamos. Claro, el efecto funciona, te crees que la nave anda y lo mismo pasa acá con las escobas de Quidditch. O sea, en el fondo te das cuenta a Leguas, que es una pantalla verde, ¿viste? Pero la capa de invisibilidad, loco, ese es un buen efecto. La capa de invisibilidad en la primera película, gran efecto, que lo usaron haciendo, bueno, una manta que de un lado tenía la textura de la capa y del otro lado era una tela verde. Entonces grababas una cosa y después lo... Por eso como que veías desaparecerlo, como veías parte de la cara y que desaparecía bajo la... Exactamente. Muy inteligente. Y después el... Lo del espejo. Sí, 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 todas esas cosas. Pero bueno, para mí la capa de invisibilidad fue un gran hallazgo. No sé si se había hecho antes, posiblemente sí, pero en este caso es como que la usan súper bien. Después, más allá de que se modificaron cosas, algo que me gusta mucho de la primera peli es que es bastante fiel al libro. O sea, como que no... Después el resto de las películas es como que empezaron a tomar tangentes así separadas y qué sé yo. Sí, y a faltar información que era crucial para terminar de entender la historia. Claro. En esta no pasa eso. O sea, lo que se elimina, lo que se va cambiando son detalles. O sea, cosas que ayudan a trasladarla mejor a la pantalla, pero no cambian nada en la historia, digamos. También el libro es más corto. O sea, digamos, es el más corto de todos. Sí, creo que ha ido a andar por las 300 páginas, no creo que mucho más. Sí, está buena la primera. Para mí es una de las mejores de toda la saga. Después vino la segunda, la Cámara de los Secretos, que creo que si bien está bien, es un poquito más olvidable que la primera. Sí, a mí me empezaron mucho los sets. El set de la Cámara de los Secretos es muy bueno. Sí, ese está muy bueno, sí. Lo que más había llamado la atención en el momento que salió ahora, capaz que ya no resulta tan atractivo como en su momento, pero me acuerdo que sí lo fue cuando salió, es Dobby, el elfo doméstico. Elfo doméstico. Que en ese momento era, wow, ¿cómo lo hizo? O sea, veníamos de hacer a Gollum, que era tipo una locura. O sea, la gente no lo podía creer Gollum y después te hacen a Dobby, viste, es como, che, pará, luego, o sea, dentro de poco te van a hacer un ser humano. Y lo hicieron. Sí, sí, con la evolución del coso 3D. Sí, pero tienen que pensar que... Y el auto que vuela, ¿no? Está la parte del auto que vuela. Sí, pero el auto que vuela, qué sé yo, más o menos, ya lo... Sí, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Ya se ha visto, hermano. Claro, pero Dobby, sumado a Gollum, era como decir, che, esto está avanzando muy rápido, o sea, en cualquier momento nos van a poder crear. Porque vos ves a Fluffy, poné en la primera película, y si bien está, funciona el efecto, te crees que es un perro, qué sé yo, después ves a Dobby y es otra cosa. Es lo mismo que Gollum. Gollum es un ser real, o sea... Sí, sí, sí. Tiene como la misma realidad de los demás. Igual me quedé pensando, una de las diferencias que extrañé, te digo, en las películas, no aparece Peeps, ¿te acordás del duende Peeps? Sí, que era como... No aparece en las películas, pero aparece en los videojuegos. Sí, aparece en los videojuegos. Que hay que, en el juego de la Play 1, de la piedra filosofal, que hay que como ganarle en distintas pruebas que te hace. Pero sí, es verdad, no está... Igual se filmó, eso te voy a comentar, averiguando para el video de la Estudia Secreta, encontré que había un actor que iba a ser de Peeps y que incluso llegó a filmar escenas y que, nada, pobre, fue a verla al cine y lo sacaron del corte final y se recalentó. Pobre, otro más para... Para la lista de los que se enteraron en el día del estreno que lo sacaron de la película. Que llevó a toda su familia, viste, vengan todos, dale, que venimos invitados. Prepárense porque ahora que papá agarró este laburo, tenemos siete películas más, chicos. Ya está. No nos preocupemos por nada porque papá ya hipotecó la casa porque va a comprarse una nueva. Llegan al cine. Cruel. Bueno. Cruel. Espero que no lo haya hecho. Pero bueno, para mí no supera la primera. Para mí no... No, no. Es como una pieza de... Es una cosa que acompaña a la primera, digamos. Lo que sí ya empieza a solidificar un poquito más la estética. Que en la primera estaba como muy... Bueno, estaba todavía en una búsqueda, ¿no? Ya desde los vestuarios. Que si vos buscas en Behind the Scene de Harry Potter, es como que a medida que avanzaron las películas, también fue avanzando cómo eran los vestuarios. Porque los primeros, bueno, funcionan. O sea, son los que se terminaron usando como estética principal. Pero fueron cambiando. Porque, bueno, los fueron mejorando con el paso de las películas. Y en esta peli ya lo que es la propuesta visual de cómo es Hogwarts, de cómo es los lugares, ya está mucho más sólida. Como hablábamos antes de arrancar con el podcast, hay una escena en la primera donde ellos, en la Piedra Filosofal, donde ellos van a buscar al unicornio que estaba perdido en el bosque. Y las escenas del bosque son escena random de los 80 de bosque, con el fondo todo azul, la máquina de humo prendida a lo que dé. O sea, el típico set de bosque de los 80. O sea, es como, todavía se está buscando un... ¿Cómo es el bosque de Hogwarts? ¿Viste? ¿Cómo es...? Sí, como en realidad, como son todos los escenarios de Hogwarts, que a lo largo de esas películas tendrían que convertirse como en lugares ya conocidos y transitados por la audiencia a través de la vista. Y bueno, es como que hay como, obviamente, las primas películas, hay como vacilaciones, ¿no? Que no saben bien cómo ponerlo, ¿no? Cómo plasmarlo. Está como la búsqueda todavía, mismo con Voldemort. O sea, Voldemort todavía no se sabía cómo iba a ser, entonces tenés ese personaje de la cabeza que es medio raro, todavía tenía, pero no tenía nariz, ¿viste? Como que todavía no se deciden del todo. Sí, y ya en el 2 aparece como el Tom Riddle, ¿no? Y el actor que hace Tom Riddle, que no desentona tanto con el Voldemort de después. Por lo menos esa es mi impresión. No, no, es verdad. Está bien elegido. Está bien elegido, sí. Y bueno, después, lo que sí está muy bueno de la segunda película es Lockhart. Gilderoy Lockhart hicieron un buen cast también ahí con Kenneth Branagh. O sea, buen personaje. Sí, sí. Así haciendo de Lockhart. Y después, después de las primeras dos películas, tenemos como el cambio radical en la saga de Harry Potter, por lo menos cinematográfica. Y también en los libros. En los libros, el tercer libro también marca un punto y aparte. La cosa se empieza a poner más seria, un poco más oscura. Bueno, lo mismo pasa en las películas. Acá cambia del director, pasamos de Chris Columbus a Alfonso Cuarón. Y Alfonso Cuarón le da un giro estético y visual completamente nuevo que para mí termina de consolidar la estética de Harry Potter. O sea, todo lo que mete Cuarón ahí es agarra lo mejor de Columbus, le da un giro estético más todavía, que bueno, es característico de él porque es un re buen director. Y encima deja como planteado un camino para que después David Yates en las últimas películas lo terminara de consolidar y, perdón, lo terminara como de cerrar, viste, en el sentido más capaz comercial, ¿no? Porque Alfonso Cuarón es una bola de creatividad que explota ahí en esa peli. Y alguien la tenía que decir, bueno, esto es una propiedad de Warner intelectual, vamos a darle formita así, gozo. Claro, vamos a sellarlo así. No, bueno, pero le dio, o sea, capaz que David Yates formalizó un poquito el estilo que le había dado Cuarón en la película, que es una bomba. A mí la tercera para mí es la mejor de todas. Es la que más identidad tiene y es la que más identidad le dio al mundo de Harry Potter. Por más que en el momento yo no lo sentí cuando la vi cuando era chico. O sea, pero la ves de grande y te, o sea, terminás de, o sea, te termina de cerrar todo. Sí, más o menos, por lo que recuerdo además, la edad de los actores ya es como suficientemente, como que ya no son más niños y es como que ya es la, no sé, la cara en la que los reconoces de grandes, por así decirlo, ¿no? Sí, es verdad. Como el paso de la niñez a la adolescencia de los actores y también, digamos, hablamos de, por supuesto, de los personajes del libro. Igual, ponle Ron, que en las primeras películas se lo ve bastante similar, en la cinco es de repente otra persona. Es todo gigante, así, todo. Sí, 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 el cambio es bastante grande. Igual, curiosamente, coincide con el cambio del personaje. ¿Sí? Porque Ron, sí, sí, Ron, se da a entender que en los últimos libros empieza a ser cada vez más alto. Claro. Y a ser como más parecido a sus hermanos, que hasta entonces, digamos, siempre estaba como así a la sombra de ellos. Claro. Pero, digamos, más allá de eso, en el resto no hay grandes, no hay grandes, no hay grandes así cambios. A mí me sorprendió el personaje de Lupin, del profesor de Defensa contra las Altas Oscuras. Me lo imaginaba distinto, pero la verdad que te transmite como esa idea, como el personaje medio enfermizo, así, como pobre, como tiene la salud medio frágil. Toda la trama del profesor y la escena final así en la casa de los sustos está muy bien hecha. Yo justo te iba a decir que a mí Lupin fue el personaje de Harry Potter que más me imaginé, tipo, tal cual como es en la película. ¿Sí? Que era, para mí, era igual. O sea, ni siquiera conocía al actor. El actor es David Teulis y yo no lo conocía en ese momento, pero lo veo en la película y era exactamente ese. Ese era exactamente el personaje que me imaginaba, loco. A Sirius Black me lo imaginaba distinto. Sirius Black está bueno. Sí, yo también me imaginaba distinto. Está bueno, Gary Oldman ahí. Yo también me lo imaginaba distinto. Me lo imaginaba como más fuerte, más grandote. Está súper como demacrado. Y qué te iba a comentar además de esa parte. Ah, ya se me está saliendo. De la cabeza no me acuerdo. ¿De qué? ¿De la tercera película? Sí, de la tercera. Ah, Los Dementores. Los Dementores, sí. Los Dementores. Los Dementores, o sea, es un tema importante después en todo el resto de la película. En todo el resto de la saga, incluso. Sí, sí. Sí, o sea, vos querías comentar algo especial de Los Dementores o...? No, no, no. Quería comentar como que hay ciertos monstruos que salieron como, no sé, como que trascendieron la película o el libro del que sale. Me parece que Los Dementores son uno de esos, ¿no? Sí. Que hay gente que no recuerda ya la película y si le decís que es un Dementor puedes recordar que es. Y en parte es ayudado por la forma que le da la película, ¿no? Que te ayuda como a quedarte en la cabeza esta imagen terrible del monstruo este que te chupa la alegría, que te chupa todos los buenos recuerdos, ¿no? Y que es como una cosa muy terrible. ¿Los Dementores de dónde venían? O sea, ¿cuál vendría a ser el lore de los Dementores? O sea, los bichos esos son... Son criaturas mágicas. Sí, pero son los que cuidan Azkaban, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y por qué los humanos pueden tener como cierta dominación sobre ellos? Sobre ellos, porque el ministerio les, como que les, el acuerdo que les da es como que pueden... Porque ellos se alimentan de las emociones positivas, digamos, y los recuerdos positivos. Entonces, como que el ministerio les permite, bueno, a las personas que tenemos en la prisión, aliméntense de los recuerdos positivos hasta que no quede nada, digamos, porque Azkaban es siempre sentencias, digamos, casi que de por vida. Y de hecho, son los que hacen las ejecuciones. Claro. Que les hace que le hagan el beso del Dementor, exactamente, que le hacen perder el alma a la persona. Y que, digamos, uno se va enterando en los libros que hay gente que piensa que es una muy mala idea, entre ellos Dumbledore, porque les dice, miren, si llega a volver a Voldemort, o alguien como Voldemort, digamos, les va como a ofrecer cosas mucho más suculentas de lo que ustedes les ofrecen, ¿no? Y les va a poner mucho menos límites. Están jugando un poco con fuego con estas criaturas. Y que de hecho es lo que pasa después. Claro. Pero sí, digamos, como que es una especie como de mal necesario que los magos llegaron a un acuerdo para deshacerse de sus presos y de la gente que no quieren en su sociedad. Y bueno. Un poquito drástica. Un poco drástica, sí. Pero me acuerdo que en el quinto o en el sexto, no me acuerdo, es como que mandan Dementores a cuidar Hogwarts. Exactamente. No, en el tercero es. No, perdón. En el tercero es. No, no, no. En el tercero los mandan ahí. Pero después había en el cuarto o en el quinto, no me acuerdo, había como una escena o algo así donde... En el quinto, al principio del quinto, un Dementor aparece en Private Drive y les ataca a Harry y a Dudley. Ahí va. Eso. Escena fuerte. Ya vamos a llegar ahí. Sí, sí. No, y otra cosa interesante así de la tercera peli es que fue la última película donde John Williams compuso la música, que es una música muy distinta a todas las anteriores, pero que de nuevo también, si bien es muy distinta, es como que termina de cerrar lo que vendría a ser la estética musical sonora de Harry Potter. Y la película, en realidad, Cuarón casi no la iba a dirigir porque no había leído ni los libros, no vio ni las primeras películas y como que no estaba interesado y vino Guillermo del Toro y le dijo, boludo, léela ya. No seas tonto, ponete a leerla. No seas tonto, ponete a leerla, se ve que a Guillermo del Toro le gustaba. Sí, a Guillermo del Toro sí, 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 seguro, seguro. Obvio. Porque es como, le tocan todos sus botones. Sí, exactamente. Pero sí, sí, es muy buena. Bueno, a mí es una de las que más me gusta. No, es la que más me gusta. De todas las películas es la mejor. Y después, lamentablemente, pasamos a, para mí, la peor. O sea, el libro es el mejor. ¿Para vos te parece el mejor del Cali y el Fuego? Sí, sí. Pero la película es la peor. ¿Por qué te parece el mejor del Cali y el Fuego? Porque primero es el más terrorífico de todos, para mí. O sea, yo me acuerdo de leerlo cuando... A ver, te estoy hablando desde mi yo de hace 10 años, más o menos. O sea, yo después no volví a leer los libros. Pero me acuerdo que era, es el primer libro donde se empieza a poner turbia la cosa, donde ya tenés, qué sé yo... Es como fuerte la sorpresa, ¿no? De que uno se pone en la piel de Harry, de encontrarte sin ayuda y sin saber cómo en un torneo a muerte, digamos. Exactamente, pero no solamente eso, ya la cercanía de Voldemort a revivir la amenaza de Voldemort ya es un hecho. O sea, la primera parte de la película arranca ya en esa casa toda destruida. Sí, la primera escena es la casa de los Riddle y Voldemort que mata al jardinero que cuidaba la casa. Sí, por eso ya empieza así, o sea, ya te dices, esto se va a poner turbio, amigo. Y bueno, y después todo el libro tiene un tinte más oscuro cuando van al campeonato de Quidditch y de repente aparece la marca de los mortífagos ahí. Como que decís, ¿para dónde va? Sí, como una cosa medio de terrorismo, ¿no? Como vas a un evento deportivo que te esperás como nada, pasarla bien, un lugar tranquilo y que termina tipo con gritos, fuego, gente corriendo. Horrible. Sí. Por eso, ¿no? Es uno de los... Bueno, también es como medio el momento donde Harry ya tiene que pasar un poco forzado a ser medio un adulto ya porque, o sea, pasa todo lo que ocurre. Ya ni siquiera cuenta como spoiler porque ya es como que si ya no lo saben esto, lo de Cedric, o sea... Todo, bueno, el acercamiento un poco con Sirius Black, no sé. A mí me pareció un libro... El ritual para revivir a Voldemort, la mano, ¿viste? O sea, esto... O sea, no era joda ahí. Sí, sí, sí. Eso, de hecho, en su momento, eso fue como una de las partes del libro que provocó una polémica muy grande. Me acuerdo que gente decía como que eran rituales satánicos y que Harry Potter quería meter a los niños en rituales satánicos. Pero es claro en el libro que lo que hace Voldemort está mal y que es como siniestro, digamos. O sea, no hay ninguna duda, digamos. No hay nada que te muestra diciendo como de, ah, Harry Potter, tipo, vamos a hacer todos rituales con brujas. Tipo, no. Te muestra que eso realmente es como siniestro posta. También es el primer libro donde se introducen los hechizos prohibidos. Sí. O sea, el crucio, el cruciatus, la maldición imperius. El imperius y la vaga quedabra. Que la vaga quedabra también, una turbiedad. O sea, vos decís ya, con eso lo podés matar. Sí, y que el profesor se lo muestra con la araña en clase. Viste, que... Terrible, que le empiezas a hacer así como bailar y qué sé yo. Y como todos empiezan a reír y el profesor como que le dice, bueno, ahora van a aprender. Y después estaba... Y bueno, después, justamente sobre el profesor también hay todo un... Se desdobla una historia de misterio ahí que está buenísima. Que es la de, bueno, la verdadera identidad y todo eso. Que eso en la película ni está trabajado. Ni está trabajado, sí. O sea, está tipo, ah, mirá, era... ¿Para quién era este? ¿Quién era este? Claro, sí, sí, sí. Bueno, esos son los momentos en los que yo pienso que empieza como a desdibujarse un poco la historia en las películas. Y no termina de quedar clara, digamos. Digamos, que funciona más como piezas que acompañan a los libros que realmente como películas en sí. Porque empiezan a perder como algunos detalles clave. Y para mí se nota que... O sea, eso se nota cuando hay tanto cambio de director que no hay una visión de la historia. Que, digamos, que le fue dando como lugar a que esos detalles se fueran como sumando a los anteriores. Y creciendo la historia con el espectador. Bueno, pero los guionistas siguen siendo los mismos. O sea, si bien cambia el director y eso... O sea, los guionistas, la productora... Rowling estaba involucrada... Rowling estaba involucrada. No sé si lo que está haciendo siendo los mismos. Y Rowling tenía la última palabra en todo. Sí. Así que... Sí, sí. Digamos que... O sea, lo que sí había una dirección. Sí, eso seguro. Había un rumbo. Sí. Pero de repente pasan cosas como esto de Barty Crouch que sorprende que no lo hayan incluido. O que lo hayan incluido a medias, ¿viste? Sí. Entonces, nada. La verdad que para mí la cuarta película es un desperdicio por donde se la vea. Es más, creo que mismo los actores no la pasaron bien durante ese rodaje. Como que no se llevaron bien con el director. Me parece. Habría que investigarlo más en detalle porque no... No estoy... Para la historia secreta. La peor película de Harry Potter. La historia secreta detrás de la peor película de Harry Potter. Me encantó. Lo guardamos para cuando salga Animales Fantásticos 3. No, no. Lo roben, chicos. Ya lo mandamos a registrar. Así que... Pero sí, no. No, no. Es como que no... Mismo la escena del clímax al final cuando muere Cedric y todo. Ni siquiera es tan épico como... O sea, en el libro yo me acuerdo que me daba pavor todo eso. O sea, el ritual de renacer a Voldemort. Por todo esto que hablamos que tenía toda esta carga tan oscura. En la película no lo siento. No lo siento, sí. No lo siento, sí. Mismo la muerte... La misma muerte de Cedric ni siquiera es tan... Es tan chocante. Porque Cedric tampoco es un personaje que sea... O sea, que en la película... Haya aparecido tanto. Exacto. En el libro empiezan a generar como una amistad con Harry. Porque son los dos como los elegidos para esto. Empiezan como a... Sí, son los dos de... Digamos, que no son de... Que son los dos de Hogwarts. Y aparte Cedric ya lo vas viendo en otros libros que... Que es una buena persona, digamos. Como que es una persona copada, que ayuda a los demás. No te cae muy bien porque, bueno, es tipo de esos típicos... Buenazos, viste, que a todas las chicas le gustan. Sí. Pero, digamos, no es un mal tipo. Está el Virgin Harry. El Chad Cedric. El Chad Cedric. Que de hecho sale con la chica que le gusta a Harry. Que es con Cho Chang. Y después Harry aprovecha ahí. Y está riadito. Smooth moves. Sí, sí, sí. Pobre Cedric. No, pero en el libro también tenía como... Te hablaba un poco de la relación que él tenía con el padre. Entonces, cuando lo encuentra el padre muerto... Es como mucho más fuerte esa escena. En la película no tiene el mismo impacto. Sí. Pero, bueno, nada. Qué sé yo. Es lo que hay, viste. Sí. Ni hablar de, bueno, de todos otros personajes secundarios y subtramas que ocurren en la película horriblemente planteados. Como, bueno, el triángulo amoroso que empieza a haber entre Harry, Ron, Hermione, esto... Parvati, Patil, la hermana de la otra, viste. Es como... Ginny Whiskey aparece ahí. O sea, Victor Crum. Como que se mezclan todos y en la peli parece tipo un cocoliche ahí horrible de personajes y amoríos. Y como que también los otros colegios no están como muy... No, no. No están como muy caracterizados tampoco, la verdad. No. De hecho, en la peli es como que el colegio, el Doomstrand es como todo de hombres y el... ¿Cómo es que se llama? Boe Batons. Sí. Es todo de mujeres. Y no era así. O sea, hay personajes que salen con chicos de ahí de... Sí. No tienen mucha identidad en los colegios. No me acuerdo si en la cuarta estaba incluso la escena donde vienen unos en el barco, otros... Sí, sí, sí. Esa escena está, ¿no? Sí, sí. Y sí, sí, ya no estaba esa escena, viste. Es tipo... Vieron en un autobús, viste. Pero bueno, el cuarto igual, el cuarto libro ya es el libro que empieza como a pasar como a las 500 o 600 páginas. Sí. No sé si en una sola película realmente podés transmitir eso sin que se te haga una película eterna. No, empezás a sacar cosas. Claro. Pero no es tipo las agrego como puedo. Claro. Para mí es lo que empezás a sacar. Te concentrás en la trama principal que es el legado, la llegada de Voldemort. La amenaza de Voldemort y el arco de Harry con Cedric. Más que nada eso. Toda la historia de amor y todo eso lo pones en un segundo plano. Claro. Me parece a mí que eso hubiese sido como la decisión correcta. También oscurecerlo un poco porque a diferencia de la tercera película, esta es como que de repente se vuelve mucho más brillante cuando en realidad en el texto es mucho más oscura que la tercera. Y la tercera es oscura, mismo en el libro también. Bueno, y después viene La Orden del Fénix. No, no, viene el quinto. La Orden del Fénix, tienes razón, La Orden del Fénix es el quinto. Sí, sí, me confundí. No, La Orden del Fénix es la quinta peli y es la primera que dirige David Yates, que después prácticamente se iba a hacer cargo del resto de la franquicia, porque también es el que dirige las de Animales Fantásticos, o sea, en Crack el David. Sí, y yo recuerdo por lo menos a partir de entonces empezaron a tener como muy buenas críticas a las películas de Harry Potter. A partir de esta. Sí. ¿A qué crees que se debe, digamos? No, como te dije, para mí, o sea, hay tres etapas estéticas en la historia de las películas de Harry Potter, con un bache horrible que es la cuarta, pero, o sea, eso tendría que ser la loma de burro en este camino copado que fueron armando los directores, las productoras, el equipo técnico y todo, que arranca con una búsqueda de estilo que está muy presente en la primera película, que es una búsqueda que todavía no está seguro. Hay lugares donde ya el director planteó un rumbo y se siguió después en el resto de las películas, desde la primera hasta la última, y hay lugares donde el director todavía no estaba muy seguro. En la segunda se empieza a consolidar un poquito. Howard tiene un tono un poquito más cálido, pero también lugares más fríos, ¿viste? Hay más presencia de los colores verdes, por ejemplo, en la tumba del basilisco, ¿viste? En todo eso. Y ya en la tres, cuando viene Cuarón, la termina de consolidar esa estética. O sea, los hechizos tienen estas características, tienen estos sonidos, la música es así. Mismo Cuarón decía como que es la primera película donde él trató de que Howard se entendiera como un espacio. O sea, que vos como audiencia entendieras que el castillo arranca acá, exactamente, sí, sí. Que no fuera tanto, bueno, un set, después el otro, después el otro. No, no, acá queda el comedor principal y si salís por este pasillo y te mueves a la izquierda, vas a llegar a la sala común de Gryffindor, ¿no? Ponele. O sea, eso para... que también se enterase un poco con el tema del mapa del merodeador, ¿no? Pero bueno, como que era uno de los temas que Cuarón quería como resolver estéticamente de la película, que para él era súper importante. Bueno, todas esas cosas se consolidan el estilo artístico de Harry Potter. Y lo que va a hacer David Yates para mí es formalizarlo. En el sentido de que agarra todas esas... agarra todo lo que ya se venía haciendo, agarra la consolidación de Alfonso Cuarón estética y dice, bueno, a esto le voy a dar como una estética formal. O sea, esto lo voy a convertir en algo que lo puedo repetir en esta película, en la que viene, en la que viene, en la que viene. Y hagas la película que hagas, esta va a ser la estética de Harry Potter. La manera que mostrás como el mundo... Le dio una marca. Lo podés tomar como algo bueno o algo malo, en el sentido de que es una franquicia, es una propiedad intelectual. A ver, por ejemplo, las películas de Marvel también tienen una marca estética que está bien formalizada. O sea, tienen una paleta de colores determinada, tienen esto determinado y es su marca. Su marca registrada. Vos ves una película y aunque no sepas que es de Marvel, sabés que es de superhéroes, te das cuenta que es de Marvel. Por el color, por cómo está llevada la historia, cómo se han puesto los planos. Lo mismo hace David Yates con las nuevas películas de Harry Potter. Les da una marca. O sea, las convierte en una verdadera pieza estética con marca de agua y todo. Que de hecho se nota después en la película de Animales Fantásticos. Pero bueno, sí, tienden a ser un poquito más oscuras, tienden a ser un poco más desaturadas. A mí la verdad que La Orden del Fénix me gusta. Me parece una peli que tiene bastante... Sí, o sea, es como la versión formal de todo lo anterior. La escena ahí cuando ellos se roban los artefactos ahí llegando al final de la película. Los artefactos. Ah, que entran en el parlamento de misterios. Exactamente. Todo eso ya, no sé, a mí me parece que ya adquiere ya el look de las películas de Harry Potter. Que también es un look que para coloristas lo deben saber. Es como un look que se emuló muchísimo después. Esto de retocar un poco los cianes, subir un poco los colores rojos. Si vos ves el look que está en la película de Harry Potter y ves películas que se hicieron después, muchos coloristas y muchos, bueno, directores de fotografía tomaron esta estética y la aplicaron a distintas películas. Digo, es muy fuerte en ese sentido y me parece que eso hay que apreciarlo. Por más de que la peli te guste o no, ¿no? Sí, sí. O sea, cada quien... Sí, y a nivel de caracterización, el personaje de Ambridge está muy bien hecho. ¡Oh, es uno de los mejores personajes de toda la saga! El personaje de Ambridge. Y después, uno de mis personajes preferidos, uno de los que era también mi personaje preferido en los libros, la Luna... Luna Lockwood. Uno de los mejores. La loquita esa de... ¿Que era de Ravenclaw? Era de Ravenclaw. Era de Ravenclaw. Sí, una genia. Luna. Luna lunática. La amo. Sí, que aparte tiene como esa... El Cinco es un libro como... La historia del Cinco es como muy desconcertante en muchas cosas y que empieza con esa primera parte ahí en el tren y que se encuentra con Luna y que Harry entra con Luna y como que empezás a ver como cosas más distintas del mundo, ¿no? Como que vos ya tenías como ya súper armado, medio... ¿Qué hacés cuando llegás a Hogwarts y con quién te vas a encontrar? Y es como que en el Cinco empieza a pasar esto de que no le creen a Harry y que volvió a Voldemort. Y que sus amigos, digamos, lo tratan de mentiroso y hay otros que lo apoyan y como toda esa pelea que como que se traslada a la pantalla como de esa manera, ¿no? Y que Harry tiene que empezar a adquirir el rol. O sea, toda la primera parte donde ellos se escapan, ¿viste? Ahí que se van a la orden del Fénix y todo eso. Acerca a Harry mucho más al mundo de los adultos que al mundo de los chicos. Y Harry empieza a adquirir un rol volviendo a Luna, por ejemplo, que es como la alumna más chiquita y a otros personajes que también son como la siguiente generación. Harry va a ser como el líder ahí en ese grupo. Y él se va a acercar un poco más a como, bueno, al mundo de los adultos acá ya. Que de hecho después... Sí, bueno, y aparte uno se da cuenta cuando lo vuelve a ver, Sirius Black a la vez actúa como más adolescente que Harry a veces incluso. Mirá. Como que quiere volver medio a la adolescencia, digamos. Y sí, Harry tiene que ver como que crecer medio de golpe. Sí. Las últimas películas son bastante parecidas, como dije, estéticamente. Después viene... Bueno, la siguiente tiene un cambio porque es una de las pocas películas, salvo que cuentes la tercera, toda la parte del giratiempo, como un flashback. Pero yo no creo que sea así, o sea, no es un flashback. Pero la sexta tiene muchísimo de flashback y tiene muchísimo de idas y vueltas en el pasado. Sí, porque la trama del libro 6 tiene mucho que ver con el pasado de Voldemort y como las clases que le da Dumbledore a Harry de entender y como comprender el pasado de Voldemort y quién es Voldemort. Exactamente. Y que entonces, digamos, narrativamente te lleva a que es, digamos, uno de los recursos más fáciles de contar, como más que nada recuerdo, son flashbacks. Sí, narrativamente a mí es una de las películas que menos me gustó. El libro también es uno de los que menos me gustó porque, o sea, está buenísimo en cuanto a todo lo del lore que te cuenta, todo el background y toda la información y todo eso. Pero me parece que en esto, o sea, sí, en esta peli, en este último libro y todo, es como que no hay un arco tan marcado en los personajes como quizás en las anteriores. Igual, a ver, yo no tengo tan fresco el libro, no me lo acuerdo tanto. No, sí que lo hay. A mí me parece que como películas de las más flojas. No sé cómo está aprovechado, pero sí que lo hay. Harry, por un lado, digamos, no entiende, es como que no entiende nada de lo que le está pasando. Empieza a rebelarse frente a por qué le tuvo que tocar a él, digamos, vivir todas esas cosas. Por qué tuvo que cruzarse Voldemort en su vida, ¿no? Empieza como a tener como, como a preguntarse recién, ¿no? Como que hasta entonces siempre ha sido como, bueno, ¿viste? Era la aventura que te venía con tu vida y te sumaba. Y de repente decís, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? A Ron, no sé si te acordás, que el origen arquero de Quidditch. Sí, 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 sí. Y como que a lo largo de todo el año está como el momento desde que no se anima a anotarse hasta que se anota, hasta que casi no entra en el equipo, entra en el equipo, juega un partido bien, juega un partido mal, lo quieren bajar, lo quieren bajonear y la final de Quidditch. Si de esa foto te acordabas. Ahora que me lo contás me acuerdo. Que me parece que, o sea, ya solo eso, podés hacer una película deportiva, tipo, como de el arquero, ¿viste? Que se hizo, tipo, el mejor. Sí. Y que de hecho, no sé si te acordás, como que hay un partido contra Slytherin que como que Ron hace todo mal, ¿viste? Y como que les regala puntos, entonces los de Slytherin le cantan, tipo, Willis es nuestro rey, Willis es, tipo, nuestro capitán. Ah, mirá, no me acuerdo. Y al final del libro, como que Harry no puede ver el último partido, no me acuerdo por qué, y como que escucha que vienen cantando por el pasillo, ¿viste? Willis es nuestro rey, Willis es nuestro capitán. Y dice, uy, no, ¿viste? La pechamos, ¿viste? Nos corre mal. Y de repente se encuentra a todos los de Gryffindor que la llevan a Ron, tipo, encima porque atajó todo, ¿viste? Ganamos por él. Y como que tiene como un arco así de personaje también. Sí, sí, sí. No, eso en la película no está. No, no está. Y es una historia muy aprovechable. Sí. Y después, bueno, tenés todo el backstory de Voldemort que tenés ahí en eso. Que eso es lo más interesante del Príncipe Mestizo. ¿Y que tampoco está del todo en la película? No, no está. Prácticamente no está. O sea, para mí eso era lo... Me acuerdo cuando lo leí, ahí ya era un poco más grande. Ya está un poquito más cerca de mi vida actual. Y eso para mí era lo más interesante. Todo el backstory de Voldemort de construir al personaje desde ahí. Voldemort siempre fue un personaje así medio misterioso. O sea, nunca tiene como un protagonismo tan fuerte como en el libro este. No, porque aparte por el tipo de persona que es. Una persona muy cerrada en sí misma, muy celosa de sí misma, que no se abre con nadie. Y aparte es interesante porque eso lo charlaba con unos amigos hace un tiempo que me decían como, yo no entiendo cómo vino el tipo sin nariz y como que los conquistaba a todos. Y es como que en el libro 6, ¿entendés? No, no es que siempre se mostró así. El tipo era capaz de ser encantador con la gente a la que quería ganar y llevarla a su lado. Y no fue hasta mucho después, viste, que como que se empezó a meter en la magia negra y empezó como a desenmascarar hasta su aspecto físico como era él por dentro. Y de hecho había gente que incluso nunca relacionó a Tom Riddle con Voldemort. Porque Tom Riddle era como el chico calilindo, encantador, que hacía todo bien, que se fue como con las mejores notas de Hogwarts, se fue a estudiar al extranjero y de repente Voldemort, nada que ver. Turbio, claro. Y como que apareció de la nada y quiso dominar el país, viste. Y como que ahí en el libro 6 como que vas viendo qué une a estas dos personas y cómo ya estaba la raíz del mal, digamos, desde muy chico. Es genial, a mí es genial, me encanta esa parte de la historia. Y en la película no, no sé, la verdad es como que no... En la película se fue a estudiar de Hogwarts, probó la merca y volvió así. Volvió sin nariz, volvió más duro que... Me fui a Rumania y te me fui de joda y... O sea, y volví así, loco. Y ahora quiero ser Hitler. No sé muy bien lo que pasó, pero esto me pegó que... Te voy a contar lo que voy a hacer ahora, hermano. Quiero matar al niño este, el de la profecía. Voldemort, pará, ¿de qué profecía me estás hablando? ¡El de la profecía no escuchaste a la señora! No, o sea... Por favor, Voldemort, pará. Necesitas ayuda urgente. No, esto... Sí, en la película es medio así. O sea, cero backstories, cero cosas, hola, ¿qué tal? Miren quién volvieron. Y el mayor spoiler desde que Darth Vader es el padre de Luke, se muere Dumbledore. Ah, sí, es verdad. No sé si te acordás de la cantidad de gente que ponía los videos, dice Dumbledore Dice, Dumbledore Dice. Lo mata Snake. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Sí, me acuerdo que se armó todo un quilombo. Bueno, y después están las reliquias de la muerte que lo podemos usar para ir cerrando, ¿no? O sea, las reliquias de la muerte, o sea, fue una de las primeras películas que se hizo así, dividida en dos partes. Dividida en dos partes la parte final, sí. Es un libro largo. ¿Ahora te parece necesario igual las dos partes? Yo creo que la primera, o sea, la primera es excesivamente como, es todo un armado para la segunda. La primera no tiene trama. Si vos vas y ves la primera película de Deathly Hallows, no tiene trama. O sea, vos me preguntás, ¿cuál es el principio? ¿cuál es el final? No pasa nada. O sea, se están preparando para la película que viene. Porque empieza con que Harry cumple 17, 18 y lo tienen que llevar hasta la casa de la Orden del Fénix y termina con la muerte de Dobby. Claro, cuando se escapa en la casa de Malfoy. Pero si yo te pregunto, ¿qué pasa ahí? Bueno, sí, me vas a decir, sí, boludo, pasan un montón de cosas, dura como tres horas la película. Sí, obvio, ya sé. Pero lo que digo... Por el lado de los personajes y por el avanzar la historia, eso te refiere. Sí, de hecho, en cuanto a lo que es ritmo narrativo, es la más lenta de todas. Si vos te pones a verla, es una peli que se toma su tiempo. Tienen que ir a romper los Horcrux ahí, o sea, destruyen un par y después terminan de destruir el resto en la otra. Sí, igual te das idea, el libro, a mí por lo menos me pareció como la historia más larga. Como que fuera los ritmos normales de Hogwarts, que ya lo tenés como todo más establecido, te da la sensación de ese terreno del tiempo que están buscándolos y sobre todo en esa primera parte como que no consiguen nada y no avanzan y no saben a dónde van. Pero no sé si... Son esas ideas que decís como, uy, es re divertido en el libro. Ahora, ponerte a ver una peli lenta de tres horas, no sé si se traslada de una manera tan divertida al cine. Puede ser interesante, qué sé yo, si la dirige Osu, o si la dirige Antonioni, o sea, tenés una peli neorrealista de Harry Potter ahí. Es que, de hecho, si vos me preguntás qué es lo que más me acuerdo de las Reliquias de la Muerte, yo me acuerdo los planos generales ahí de cuando ellos se van para la nieve y van a buscar uno, de cuando se van para... bueno, el plano general ahí de cuando se muere Dobby en la playa. O sea, lo que más me acuerdo es planos de establishment, así de lugares, de lugares vastos, así gigantes, de como claustrofobia al revés. Esto es por lo menos lo que a mí más me quedó de la película. Si bien sé que ocurren otras cosas, sé que hay tramas intermedias, es la película más contemplativa hacia adentro, junto con la otra. La otra ya tiene un poco más de momentos épicos. Sí, porque tiene más acción. Lo que tiene sería el clímax. Pero esta tiene mucho silencio, mucha contemplación, mucho de personajes de conflicto interno. Imaginate si la dirigía Antonioni esa película. O sea, está bien, empezaban a hablar en italiano, viste, mal doblados y todo. Sí. Bueno, pero ahí te das cuenta cómo, digamos, bueno, lamentablemente a veces cuando se vuelve una franquicia tan grande, no se la juegan tanto, no se van a la jugar yendo a alguien que traiga algo súper distinto. Bueno, pero es bastante pausada la película, es bastante lenta en cierto punto. O sea, dirigida por Alain Resnée, viste. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, director Alain Resnée. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Claro. Vos nunca estuviste en Hogwarts. Yo vi Hogwarts, vi los pasillos. No, nunca estuviste en Hogwarts. Vi los lugares, vi a Fluffy. Vos sos un horro, Crooks Harry. Cagate, Gil. O sea, es una escena... No, eso tampoco me hubiera gustado. Es toda una escena así, sentimental, entre Harry y Hermione ahí. Igual tiene buena... Me parece que estas dos películas tienen buenos momentos de personajes. Harry y Hermione y Ron también. Sí, bueno. La escena esa que están como bailando en el... Que empiezan a escuchar la música en la radio y que se mueven a bailar. Ah, sí, sí, sí. Esa es una de las mejores escenas. Es una de las mejores escenas de la película. Sí, sí, sí. Y una de las mejores escenas de la saga. Sí, está buenísimo. Pero bueno, son mucho de contemplación de personajes, de conflicto interno. Es una película europea. Bueno, sí, lo es. Pero más del estilo del cine europeo. Exactamente. Así que bueno. Y sí, bueno, ya la Deathly Hallows parte 2 vendría a ser el clímax. Todo lo que tenía que pasar, pasa. Y cierra. Y la batalla de Hogwarts... Está muy mecha, está divertida. Tiene su onda. Sí. No me acuerdo que viene la mamá de Ron en un momento. Le empieza a agitar a Bellatrix. A Bellatrix Strain porque mató a uno de los gemelos. Sí, sí, sí. No me acuerdo si es Freda York. Pero bueno, la cuestión es que el momento más debatido, me acuerdo, cuando salió la última, era esa última escena donde Harry, Ron y Hermione están versiones viejos. Sí. Que Ron está gordo. Sí, obvio. Pero después fue un... Estuvo bien como para cerrar con esa peli. Es una buena saga. La de Harry Potter, para verla así de corrido, es una buena saga. Así como está bueno verse Star Wars de corrido, verse El Señor de los Anillos, te podés clavar también las siete películas, las ocho películas de Harry Potter. Y bueno, chicos, vamos a cerrar ahora con las preguntas de Patreon. Chicos, ya saben que para encargar los próximos proyectos de Zepfilms para el año 2019, hemos abierto una cuenta de Patreon. Vamos a hacer mucho contenido educativo, muchas cosas nuevas y necesitamos su apoyo, chicos. Va, si no lo vamos a hacer igual. Pero si ven que estos videos les gustan y que los ayudan y que los ayudan en su carrera o también que los entretienen, lo que sea, consideren apoyar Zepfilms en la cuenta de Patreon que hicimos, que es patreon.com barra Zepfilms. Y acá tenemos las primeras preguntas del directo de hoy. Si quieren, vayan ahí a Patreon y pueden saber cómo hacer para poder aparecer acá en las preguntas. La primera es de Iñaki, que pregunta, Hola Nico, ¿vas a volver a hacer un seminario de cine? Yo a principio de año hice un seminario de cine y sí, lo tengo en consideración. ¿Podría ser en la ciudad de La Plata? No lo sé. Me gustaría poder hacerlo a nivel todo el país. De hecho, era un proyecto que tenía desde principio de este año que lamentablemente por temas logísticos y eso no lo pude terminar de concretar. Ojalá que sí. En algún momento sigue siendo algo que tengo ganas. Porque la verdad es que el seminario estuvo muy bueno. Me gustó hacerlo y me parece que con un año más le podría agregar más cosas y lo podría hacer mejor todavía. Fue un seminario de dirección de cine, así como, nada, entender algunos conceptos estéticos básicos de las películas y de cómo plantear una propuesta estética de, bueno, ahora quiero dirigir yo una película. ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿En qué cosas me tengo que empezar a ver? Un poco de cómo ver películas y cómo trasladar lo que pasa a nuestro trabajo. Y por lo que tengo entendido, la gente que tenía un proyecto, venía con el proyecto a pedirte a su escenamiento, ¿no? Algunos sí, ahí en la parte final de preguntas y respuestas. Otros vinieron simplemente a escuchar. La verdad que yo la pasé muy bien. Llenamos el lugar. Estuvo buenísimo. Y sí, obvio, me quedé con las ganas de hacer más. Así que sí. Y bueno, ojalá que pueda hacerlo también en La Plata. Ojalá que pueda hacerlo en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y otra pregunta que no tiene nada que ver sería, ¿habías visto Donnie Darko, el director Scud? Sí, lo vi hace muchísimo. Esas pelis, viste a mucha gente, es como su película favorita. A mí yo no sé si es mi peli. O sea, es una peli que está buena, pero nunca me volvió loco Donnie Darko, la verdad. Puede ser. Hay un tema también de que te enganche justo tu onda. Pero es una buena peli. Sí, obvio. Y uno entiende por qué la gente se hace tan fan. Pero para algunos es la mejor película que se hizo en la historia. Yo no sé si es la mejor película. O sea, te entiendo que es muy buena y lo que vos quieras. Bueno, ahí está más la expresión subjetiva. Claro. ¿Y viste Hounds of Love del año 2016? Película australiana. No, no la vi. Me la voy a anotar para verla. ¿Vos la viste? No. Una película australiana del 2016. No la vi. Bueno, Sergio pregunta. ¿Por qué cuesta tanto hacer una adaptación de cine decente de algún videojuego? Uy, buena pregunta. Y si se puede hacer adaptaciones de cómics, novelas, historias. Perdón. Y si se puede con adaptaciones de cómics, novelas o historias, ¿por qué no se puede con videojuegos? Bueno. Claro. A ver. Vos creo que estás más metido en el tema de adaptaciones y de guiones y de eso. O sea, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo acá con esto. Para mí, una de las razones principales por las que es difícil adaptar un videojuego a una película es porque el medio es muy distinto. Y nos damos cuenta, ¿sabes cómo? Yo estuve investigando mucho esto. No porque quisiera adaptar un videojuego, sino porque me interesa mucho este tema de la diferenciación entre los videojuegos y el cine. Porque el videojuego es una forma distinta de crear arte y es una manera distinta de involucrar a la audiencia en una narrativa que no se ha visto de ninguna manera antes. Y en el lugar donde te das cuenta que por qué es tan difícil adaptar un videojuego a una película es cuando lo traducís del otro lado. ¿Por qué es tan difícil adaptar una película a adaptar una narración cinematográfica a realidad virtual? A un videojuego, digamos. No, 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 no. Viste que ya, o sea, están los anteojos de realidad virtual y hay cámaras que ya pueden filmar en realidad virtual. O sea que, perdón, que ya pueden filmar en 360 y que por lo tanto alguien podría ver una película con la cámara VR. ¿Cuál es el problema que surge ahí? O sea, vos como director, ¿qué haces? Porque ya no podés guiar a la audiencia hacia lo que vos querés. No, totalmente por un tema de punto de vista. Exactamente. Entonces, primero que nada, el lenguaje cinematográfico entra en un juego, se pone en jaque, porque ya no tenés más el encuadre. El encuadre que es, o sea, esta pantalla llega a esta cosa. Ustedes no saben lo que hay del otro lado. El encuadre es la manera de trasladar el punto de vista de una historia al lenguaje del cine. Claro, o sea, a ver, en términos estrictamente técnicos, el encuadre es esto, o sea, el plano que nos está cubriendo acá, ¿viste? O sea, esto, si yo extiendo mi mano para acá, ya no la van a ver porque está fuera del cuadro. O sea, un director eligió encuadrar de esta manera para que salgamos los dos. Lo que pasa del otro lado de la cámara, ustedes no lo saben porque el director eligió una puesta de cámara específica, un encuadre específico para transmitir, bueno, en este caso dos personas hablando, pero si fuera un plano más cerca mío, capaz algo más ligado a mis emociones, ¿no? Porque el primer plano está más, desde Juana de Arco, está ligado a las emociones. Entonces, vos ya no tenés encuadre. Partimos de esa base. No tenés encuadre. No tenés lentes, porque el lente de un VR es el mismo para todo. O sea, vos, si querés, te podés acercar a un personaje, te podés alejar, pero el lente es siempre el mismo. Y personas que hayan trabajado con lentes saben que un lente te puede cambiar toda la narrativa. O sea, no es lo mismo filmar una escena en un teleobjetivo que filmarla en un angular. Toda la dinámica de esa escena puede cambiar radicalmente de acuerdo al lente que hayas elegido. No tenés esas dos cosas. Y por último, no tenés montaje, porque, bueno, si bien podés cortar, ¿cómo hacés para cortar hacia algo que la audiencia quiere ver? Hacia, perdón, hacia algo que vos querés que la audiencia vea. Porque vos cortás, pero capaz el tipo está mirando la cámara y tenía que mirar algo de atrás. Entonces, bueno, son todos un montón de preguntas. ¿Te das cuenta por qué no es...? O sea, no decís que es imposible, pero te das cuenta que detrás de todo esto hay como unas dificultades que hay que sobrepasar. Y que eso explica por qué hasta ahora no hemos visto o es tan difícil llegar a plasmar en cine un videojuego, ¿no? Porque hay muchas dificultades que resolver primero. Es un tema de lenguaje. Cambia el lenguaje, cambia lo que vos querés narrar. La gente que hace videojuegos es experta en manejar a la audiencia que juega videojuegos, en el sentido de que te ilumina para que la audiencia vaya hacia cierto punto. Yo me acuerdo cuando jugué al Bioshock por primera vez y me acuerdo que vos podías dar vueltas por donde vos quisieras en ese juego. Pero en un momento se apagaban todas las luces y solo brillaba una. Y vos instintivamente, en ningún momento pensabas, ah, claro, porque el desarrollador quiere que yo vaya. El juego quiere que yo vaya ahí. Claro, no, no. Instintivamente ibas para donde estaba la luz. Entonces los tipos son unos expertos en manipularte a vos como audiencia para que sigas su narración. Y lo fueron desarrollando con el tiempo y cada vez lo están haciendo mejor. Y cada vez lo siguen haciendo mejor. Pero fíjate que ahí está como la decisión de la persona. O sea, la persona decide ir a ver. Exactamente. No es que la cámara te va llevando. No. Por eso es tan difícil mostrar, trasladar eso a cine, digamos. Claro. El espectador no decide, digamos, qué ver, qué hacer. Por eso. Porque son dos lenguajes distintos. Entonces hay una barrera de lenguaje que todavía está muy difícil de traducir. O sea, que es muy difícil trasladarla de un lado y del otro. Porque es muy difícil. O sea, existen cortometrajes y películas y videos y pruebas hechas en VR de narración lineal como de cine. Pero vos las ves y sentís como que algo no termina de cerrar. O sentís como que todavía no llegó a su auge. Como que todavía le falta algo, ¿viste? Pueden estar muy buenas. O sea, visualmente pueden ser súper interesantes. Pero sentís como que todavía hay algo que está faltando. Esa falta es la misma cosa que falta de un videojuego a la película. Eso que vos pudiste sentir en un videojuego, pero no lo podés sentir en la película. O sea, cuando vos jugaste al Bioshock y pudiste sentir toda esa inmersión en una narrativa que te propuso el desarrollador y el director del juego y todo. Capaz, si se hace una película de Bioshock, no lo sentís de la misma manera. O no lo sentís o no lograron trasladarlo. Entonces, bueno, son dos lenguajes distintos. Es una tarea que lleva tiempo porque son dos medios. A ver, el cine, si bien ya tienes más de 100 años, es uno de las artes más jóvenes. Es el arte más joven. No, y aparte yo pensaba dos cosas. Una es que cuando uno mira películas de los años 10, años 20, cuando uno ve adaptaciones de libros, que ya empieza a ver con Noferatu de Bourneau, no sé si la adaptación de Drácula y otras adaptaciones de libros, antes casi que parece más teatro filmado que lo que hoy diríamos como cine, ¿no? Parece que es como una obra de teatro que ponen la cámara estática y como que entran los personajes y salen y que lo único que te cambia el teatro es que está como en cámara. Y a partir de Noferatu y de otras películas ya van como entendiendo la lengua propia del cine y cómo adaptarlo, cómo hacer una adaptación de libros a cine sin pasar por el teatro. Exactamente, trabajando las sombras, la puesta de cámara. Sí, lo que vos decías, la puesta de cámara y todo ese estilo. Exacto. Y otra cosa que pienso es, hoy en día la mayoría de las personas que trabajan en la industria de cine todavía no son generaciones que crecieron con los videojuegos. Eso es cierto. No tienen como el conocimiento de adentro y el amor por la historia de videojuegos necesaria para, digamos, pasar todos estos problemas para llegar a la historia que les encanta. Me parece que lo ven más como una propiedad intelectual, digamos, que es reconocible por la gente porque el nombre es conocido y bueno, sacamos, viste, la película de Mario Bros y la gente la va a ver porque aparece Mario Bros en el título. Claro. Creo que tiene también que ver con eso, digamos. Cuando haya gente, la suficiente gente en la industria del cine que, digamos, que quiera realmente hacer una adaptación del videojuego, como que va a salir en algún momento. Va a salir una buena adaptación en algún momento. Tal cual. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de este podcast. Si les gustó, por favor, no se olviden de dejar su like ahí abajo, suscribirse a Cephims Directo para más videos todas las semanas y compartirlo con sus amigos, obviamente. Recuerden que también estamos en iTunes. No se olviden de dejarle un rating, de ponerle cinco estrellitas si es que les gustó, poner algún comentario que me encanta leerlos, ponerle también buenos ratings en SoundCloud. Y también ahora que estamos en Spotify, la verdad que no sé cómo ponerle un rating en Spotify. Recién estamos ahí, no sé cómo funciona la plataforma. Pero bueno, si la pueden recomendar de la manera que sea también ahí en Spotify o lo escuchan mientras están en el colectivo o lo que ustedes quieran, bueno, se los voy a agradecer muchísimo. Chicos, muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, él es Fran Videla. Nos estamos viendo la semana que viene.